Conoce la casa donde nació Pedro Infante Hola que tal amigos, antes de iniciar con este video los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificación, bienvenidos hermanos del misterio Pedro Infante, el gran ídolo de Guamuchil tuvo un origen que precisamente amigos no fue Guamuchil, sino Mazatlán Así es amigos, el ídolo de México tuvo un origen cerca del mar en esas hermosas playas de Sinaloa Allí está la casa donde nació, donde llegó a ese mundo aquel 18 de noviembre de 1917 En esas fechas amigos, las olas del mar arreciaban a las 2.30 horas de la mañana En esa fecha se sentía un poco de frío en la costa, la oscuridad se hacía presente Familiares estaban reunidos en una casa ubicada en la calle Constitución en el centro de Mazatlán El partero Chimizo, al cual le pagaban hasta con gallinas, había llegado puntual Luego del inesperado nacimiento del gran ídolo Pedro Infante Cruz Trapos, toallas, agua tibia y un artefacto para cortar el cordón umbilical que lo unía a su madre Refugio Cruz fueron necesarios para ayudar a dar a luz al ídolo de México Fue el cuarto de 15 hermanos amigos La casita de adobe que puedes observar, que era una cuartería O sea, una casa pequeña de renta, que antes era una huerta de mangos Que contaba con un cuarto de casi 3 metros por 4 Fue donde Pedrito exhaló su primer aliento Exhaló su primer llanto Y donde al parecer vivió por más de 5 años con su familia Recientemente se dijo que podría haber vivido allí hasta los 7 años Una propiedad humilde donde compartían baño con otras familias allí hospedadas Solo tenían un cuarto La sala y la cocina estaban en el traspacio Se dice que ese día su padre delfino se encontraba de visita con un compadre Tenía tocada en Mazatlán Pertenecía a la banda filarmónica de la prefectura del Rosario y a la orquesta Borrego La propiedad amigos donde nació ahora es un museo Donde desde hace casi 30 años Se albergan más de 2.000 objetos amigos Un museo que cuenta con fotografías, esculturas Trajes que usó para sus cintas, películas, entre otros artículos Algunos donados por su hija Lupita Infante Torrentera Y quien es ahora propiedad de Sandra Ortega Quien celosamente guarda la memoria del actor sinaloense En este museo se puede encontrar una copia del acta de nacimiento Que confirma que en efecto Pedro Infante nació en Mazatlán Si eres fanático de Pedro Infante Y quieres conocer la casa donde él nació Pues aprovecha que vives o visitas Mazatlán Para darte una vuelta Y conocer donde nació el ídolo de México de la época de oro del cine mexicano El museo Rincón de Pedro Infante se ubica en la calle Constitución 1108 En el centro de Mazatlán, Sinaloa amigos Dicho museo abre sus puertas de lunes a sábado de 10 a 7 horas Y los domingos de 10 a 15 horas Ya le estoy haciendo promoción Las visitas al museo son guiadas por los dueños del lugar Se cobra pues prácticamente una pequeña cuota de recuperación Para mantener el museo en óptimas condiciones Evidentemente las personas propietarias de este inmueble Han dedicado muchos años de su vida a mantener viva la memoria del famoso actor Y tienen decenas de anécdotas alrededor de esta casa Que cuentan a todos los que tienen la posibilidad de visitar este recinto Recinto histórico Cada año recibe una visita especial Del escuadrón motociclista de la Ciudad de México Te acordarás ese que apareció en la película de A Toda Máquina Y que ellos incluso amigos ayudan a reparar los daños de esta casa Los daños que tiene la casa Y además hacen una guardia de honor en el monumento dedicado a Pedro Infante Y hacen un recorrido hasta llegar a la casa que mantiene viva su memoria Y así amigos Cada cuadro, cada vestuario, cada foto Tiene una historia detrás Solo es cuestión de preguntar para conocer más Este museo amigos Antigua casa donde nació Pedro Infante Fue reinaugurado hace tiempo Después de haber permanecido cerrado durante bastante tiempo Esta reinauguración Tuvo la presencia de autoridades estatales y municipales Así como de la viuda del cantante y actor Su pareja sentimental Guadalupe Torrentera de Infante La mujer con la que tuvo un accidente aéreo En la cual se le colocó posteriormente una placa metálica Estuvo también su hija Lupita Infante Torrentera Y su nieto José Manuel Sandoval Infante Bueno amigos pues ahí está Puedes observar tú Un evidente paisaje Más De esto Del gran lienzo De la pintura De lo que es la vida De Pedro Infante Así es Un dato interesante más Un dato que nos Causa Que cada día más admiremos a este personaje Cada vez este personaje se vuelve más parte del colectivo Mexicano Un hombre lleno de misterios Un hombre lleno de curiosidades También de defectos También de virtudes El gran Pedro Infante Cruz Y bueno pues Mandamos un calduro saludo A todos los amigos y amigas Que han estado comentando Muy muy este Pues con mucho entusiasmo En nuestros Videos Si Yo los invito amigos De veras quiero hacer un paréntesis Para invitarlos a suscribirse a nuestro canal Vamos creciendo Ya somos bastantes Suscriptores Bueno pues somos poquitos No tantos En realidad En nuestro video anterior se llamó Katy Katy Jurado Si Katy Jurado La bella mujer que cautivaba A todo el mundo Esta gran actriz mexicana Que conquistó Hollywood Y que bueno pues Los invito a ver el video Les voy a dejar el link En la descripción Un saludo para nuestros amigos Los celorias del Carpio Cervantes Para Iván Miranda Para los amigos que también comentaron En nuestro video El romance de Pedro Infante Y Sarita Montiel Un video que los invito a ver Que los voy a dejar también aquí En la descripción Un saludo para María Amarra Un saludo para Dora Colorado Para Nayeli Torres Dora Dorcas Barcas Jesús Salcido Tania Escobar Rodrigo Torres Aguilar Iván Miranda Luis Pacheco Lupita Juan Suárez Carlos Azuro Mendoza Líneas del Carpio Etcétera Tantos amigos que han comentado Nuestros videos Los invito a ver los videos Y a suscribirse a este canal A Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Aquí subimos mucha información Del ídolo de México Pedro Infante Pero también De Antonio Pedro Así es amigos Y bueno pues también subimos Misterios en general Casos de misterio De asesinatos De conspiraciones Casos sin resolver Y misterios Misterios del universo Misterios De la ciencia Misterios grandes Que pues Vamos conociendo Y vamos descubriendo juntos Y bueno amigos pues Si les gustó este video Los invito a suscribirse A este canal No olviden compartir este video Con todos sus amigos Y activar la campanita De notificación Yo me despido No sin antes recordarles Que El misterio está A la vuelta De la esquina Bye